Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. El hecho de que las denuncias sobre la desaparición de especialistas médicos del Hospital Alto Guadalquivir hayan llegado hasta la ciudadanía y que parte de esta esté apoyando a quienes se están organizando en colectivo para defenderse de las decisiones que firma la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, cuanto menos se está consiguiendo que lo que hace una semana serán solo dudas. Hoy pase directamente a categoría de problema compartido. Por otra parte, que nada menos que los máximos representantes de 18 municipios que dependen de los servicios del hospital se dieran cita la semana pasada en nuestra ciudad con el mismo objetivo. Es decir, mostrar su preocupación por lo que califican como desmantelamiento imparable del Alto Guadalquivir debe servirnos para dimensionar correctamente la importancia del problema y sobre todo, si es verdad o se trata de un estudiado plan de los partidos políticos en la oposición para generar polémica. Oficialmente se desmiende, categóricamente, desde la Delegación Provincial de Salud, pero la realidad, sin embargo, es que los usuarios vienen denunciando desde hace meses la desaparición de algunos especialistas. En esta situación entenderán ustedes que el planteamiento de la duda ciudadana esté basada en la realidad que padecen, ya que algunas de ellas están siendo, algunas de estas enfermedades están siendo derivadas a la sanidad privada, contradiciendo lo que desde la Junta nos hacen llegar. El cruce de acusaciones, por otra parte, sube de nivel y las denuncias de una de las partes es contrarrestadas y en contemplaciones por quienes tienen la responsabilidad del hospital. Lo que es evidente, eso sin duda, es que algo no va bien en nuestro hospital, que algo raro está pasando y que existen políticas interesadas en que no llega a la ciudadanía el malestar, por ejemplo, de los sanitarios que en él prestan sus servicios, que, por cierto, fueron los primeros en denunciar lo que en su día calificaron de desmantelamiento y que aún mantienen su denuncia. Y es aquí en donde debemos centrar nuestras dudas, ya que si sólo se tratara de una denuncia firmada por políticos del partido opositor, el asunto dejaría de tener recorrido en unos días, pero si lo que se reclama está apoyado en quienes lo viven directamente, como es el caso de los sanitarios del hospital, lo de firmar respuestas asegurando todo lo contrario cuando menos admite la duda, puesto que no se trata sólo de un enfrentamiento político interesado en mermar la credibilidad del contrario y si de un problema real relatado en primera persona por los que lo padecen. Por todo esto, que la verdad acabe imponiéndose y la ciudadanía sea informada de cuáles los planes y cuál el futuro del centro sanitario viene con sello de urgencia y, además, que para ello use las palabras sencillas que venga apoyadas en decisiones tangibles de inmediata repercusión entre quienes demandan atención para sus patologías. De otra forma, la duda y el miedo justificado haberse obligado a desplazamientos a otros centros sanitarios en busca de diagnóstico para sus enfermedades, sin duda alguna activará la respuesta imprevisible de quienes hasta ahora disfrutaban de esos servicios y que perderlos supondría un revés injustificado y merecido que, de todas todas, debe ser detallado y ampliamente justificado. Mientras tanto, señoras y señores, que las partes sepan que la comarca y especialmente los dependientes del hospital, de los servicios del hospital, están preocupados por la evolución de los acontecimientos que se viven en el centro sanitario y que es urgente y de obligado cumplimiento que cuanto antes se aclare su realidad y su futuro, que se dejen de anunciar buenas intenciones y que consolide lo que tanto costó y lo que tanto contribuye al bienestar de los ciudadanos. La calle no tiene responsabilidad en cómo se desarrolló el hospital y menos de las intenciones que para él guardan quienes ahora son responsables de su gestión. Sin embargo, sí tiene derecho a ser informado. Al fin y al cabo, está defendiendo su futuro. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. ¿Qué tal? Gracias, como siempre, por su compañía. Es el tiempo de noticias en Radio Andújar. Una cita que ya saben, comenzamos primeramente destacando de manera breve los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Son estos. Empezaremos como cada día contándoles la actualidad de la pandemia a nuestro entorno más cercano y tenemos que comenzar indicándoles que ya empiezan a aparecer, según nos dicen los especialistas, las cifras relativas a la Semana Santa. Los datos que les ofrecemos son al inicio del fin de semana que nos dejan más incidencia acumulada en Andalucía, más incidencia acumulada en Jaén y menos incidencia en Andújar, que hemos bajado algo con respecto al jueves. La viceconsejera de Salud, Catalina García, ha confirmado en Andújar que el Hospital Alto Guadalquivir será absorbido por el Servicio Andaluz de Salud porque es decisión del Gobierno andaluz de hacer que desaparezcan las cuatro agencias sanitarias que operan en Andalucía, entre ellas la que da cobertura a nuestro centro hospitalario. García ha indicado que cuando pase la pandemia se hablará de ampliar especialidades. Otra visita del viernes fue la de la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Soledad Aranda, para hablar de inversiones de su delegación en Andújar, entre ellas financiación para arreglar el camino de los rubiales. Repasaremos otras noticias más breves y completamos con la agenda del día en la que cabe destacar una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana de cara a algo que nos suena raro decir, pero que hay que decirlo así, de cara a la no celebración de la romería. Se lo contamos a continuación. Empezamos, como ya saben, con los datos de evolución de la pandemia y les vamos a decir las cifras que tenemos al inicio del fin de semana, son datos del viernes. Pues normalmente la Junta de Andalucía también nos añade de cara al fin de semana cifras globales, pero en esta ocasión nos avisaron el sábado que el domingo no iba a haber cifras, no iba a haber datos que esperásemos al día de hoy y eso haremos. Unas cifras del fin de semana que nos dejan en Andalucía algo ya evidente, como les decíamos en titulares, que estamos de nuevo en una curva de ascenso después de un tiempo en una meseta en la que no se movía mucho la incidencia acumulada y ahora pues hemos vuelto a subir. Fíjense que al sábado, no sabemos la cifra de ayer ni la de hoy, que la conoceremos en el transcurso de la jornada, al sábado la incidencia acumulada en Andalucía se ha situado en 201,82 casos por cada 100.000. Veníamos el viernes de 190, el jueves de 180,6 y el jueves de 163,4. Es evidente que es una curva ascendente que veremos a ver la sorpresa que nos deja en el día de hoy. Con respecto a datos que tienen que ver pues con Andalucía, la única cifra que nos ha facilitado la Junta es que al sábado había 109 hospitalizaciones en la provincia, de las que 14 están en UCI. Y al viernes, los datos que hablan de la evolución de la pandemia en nuestro entorno más cercano del que hacemos seguimiento, nos dejan, pues fíjense que les decíamos que las cifras en Andalucía de la incidencia acumulada iba en ascenso, lo mismo le ocurre a la provincia de Jaén, que el jueves nos dejaba una incidencia de 194,8 y el viernes, así hemos entrado al fin de semana, 211,4 por encima de la incidencia de Andalucía. Y el viernes sumábamos 184 positivos, 211 personas curadas y un fallecimiento. Pues como les digo también, sube la incidencia en Andalucía, sube la incidencia en la provincia de Jaén, pero en cambio, al viernes, bajaba en Andújar. No sabemos cómo habrá evolucionado en este fin de semana, insistimos, pero al viernes, habíamos bajado de 122,9 a 112 casos por cada 100.000, algo es algo, después de sumar cuatro positivos y 18 personas curadas. Lopera, que sumó dos positivos más, subió su incidencia de 82,1 a 136,9 Porcuna, municipio cerrado perimetralmente porque ha superado la barrera de los 500 casos por cada 100.000, 503,6 concretamente, así entro el jueves y así lo mantenía el viernes, sumando un positivo más y una persona curada. Torredondjimeno, con un positivo más y tres personas curadas, baja su incidencia de 198,1 a 176,1. A cero de incidencia sigue Cazalilla, que no altera cifras, sigue también Espeluí, que sí suma una persona curada. Fuerte del Rey ha salido de este silencio en el que estaba de mantener su incidencia a cero, ha sumado un positivo y su incidencia ha pasado de cero a 73,8. Mengíbar la mantiene a 10, sumando dos personas curadas. Torredelcampo la mantiene a 120,2 y no añade cifras, sí añade cuatro personas curadas Arjona, que mantiene su incidencia en 18,1. A cero la mantiene Arjonilla, a cero la mantiene Escañuela, a cero la mantiene La Higuera. Marmolejo, que suma dos positivos más, deja su incidencia, lo mismo, en 59,1. Villanueva de la Reina suma un positivo más y su incidencia pasa de 65,8 a 98,7. Sube, evidentemente. Y donde, bueno, poco le vamos a descubrir de Linares cómo está evolucionando peligrosamente la pandemia en esta localidad hermana durante toda la semana pasada con unas cifras bastante elevadas que dejaron el viernes pues otra alarmante cifra de contagio, 48 nuevos positivos y veníamos prácticamente de a 33 por día, salvo el lunes, que sumaban muchos más. Fíjense que con 48 positivos nuevos el viernes, 23 personas curadas, su incidencia pasaba de 629,4 a 666,1. Es otro de los municipios cerrados perimetralmente y lo que es alarmante es que durante la semana pasada en una semana han sumado 320 nuevos positivos más que lo que sumó Linares durante todo el mes de marzo que fue 299 casos. Martos ha sumado cuatro positivos más y también ha subido su incidencia de 213,6 a 217,7. Más cosas. En visita a Andújar la viceconsejera de salud Catalina García ha asegurado que el hospital Alto Guadalquivir va a dejar de pertenecer a la agencia sanitaria Alto Guadalquivir y va a pasar a integrarse en el sistema andaluz de salud. el SAS forma parte del anuncio hecho por el ejecutivo de Juanma Moreno cuando accedió al gobierno andaluz ya en marzo pasado la Junta de Andalucía iniciaba el trámite para desmantelar el conglomerado empresarial sanitario existente en nuestra comunidad autónoma y que afecta a cuatro agencias sanitarias entre ellas el hospital Alto Guadalquivir y la agencia sanitaria Alto Guadalquivir. Precisamente la viceconsejera que venía Andújar acompañada de la delegada de salud para hablar del inicio de las obras de remodelación del hospital viejo se vio centrada su intervención de manera especial en la situación que vive el hospital Alto Guadalquivir más con las reuniones que se han venido manteniendo en Andújar entre los alcaldes y alcaldesas de nuestro entorno más cercano reivindicando a la Junta de Andalucía que mire de una manera especial al hospital de Andújar para impedir el desmantelamiento para que cumpla el compromiso de la ampliación de especialidades que como decía y defendía el Partido Popular cuando estaban en la oposición y no dejando morir a nuestro centro hospitalario con su intervención Catalina García lo que ha querido decir es que desaparecen las agencias sanitarias pero el hospital va a ser absorbido por el SAS y cuando pase la pandemia entonces se hablará de la ampliación de especialidades la escuchamos y también lo que ha dicho al respecto de las obras de remodelación y la inversión en sanidad que se va a hacer en el hospital viejo pues para confirmar que lo prometido es deuda y recuerdo aquellos primeros días de gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno cuando nos presentamos aquí y nos comprometimos con el antiguo hospital de Andújar lo primero que hicimos y de una manera con emergencia fue dedicar 44.000 euros para asegurar pues balcones que se estaban cayendo canalones yo me acuerdo de aquella visita que hicimos por todo el hospital para dar seguridad pero fuimos más allá y hoy estamos aquí precisamente para ese comienzo de la obra que supone un millón doscientos mil euros y que supondrá la rehabilitación de este BID que yo creo que era importante para Andújar no solo no hemos comprometido a eso sino que durante este último año un millón doscientos mil euros han sido invertidos en centros de atención primaria tanto de Andújar como de la comarca y hablando del hospital de Aldo Guadalquivir yo quiero agradecer al ayuntamiento su colaboración su participación en algo que es de todo la salud y ahí tenemos que estar todos todas las administraciones y todos los ciudadanos el hospital Alto Guadalquivir dentro de muy pocas fechas por aquí nos acompaña su gerente pasará a pertenecer al servicio de Andaluz de Salud estará dentro del paraguas del sistema sanitario público Andaluz ya está pero no dentro del servicio de Andaluz de Salud habrá un paraguas para todos los hospitales y se solventarán muchos de los problemas que ahora mismo existen con profesionales con profesionales que van y vienen quiero recordar también que estamos inmersos en una movilización histórica dentro del sistema sanitario público de Andalucía 33.000 profesionales se están moviendo dentro del sistema bien por una OPE que han aprobado y tienen que tomar posesión de la plaza o bien por el concurso de traslados que también se puso en marcha justo antes de empezar la pandemia que ahora se está ejecutando y que hay una movilización impresionante de esos profesionales eso no significa que en Andúgen en el hospital no se están dando la asistencia porque se están viniendo especialistas de otros lugares decir que la plantilla del hospital ha crecido un 23% en los últimos años que en médicos ha crecido un 5% que en enfermería ha crecido un 29% un 34% en los técnicos auxiliares de cuidado un 58% en la plantilla de celadores aquí lo que estamos haciendo es cuidar la asistencia sanitaria porque es nuestra misión y vamos a seguir en ello en conservar lo que tenemos y en aumentar porque había un compromiso de un aumento de especialidades pero si es verdad que hemos tenido un año que no nos hemos dedicado otra cosa absolutamente todos tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos y era dar la asistencia y los servicios en una situación extraordinaria histórica como ha sido una pandemia cuando esto cambie y esto acabe nos podremos dedicar a compromisos que se han quedado en la cuneta pero que estamos dispuestos a recuperar en el hospital de Andújar se van a invertir en el próximo año 4 millones y medio de euros porque se va a crear un nuevo módulo de atención materno infantil se van a reformar los circuitos de la urgencia se va a aumentar la capacidad asistencial con el aumento de cama y se va a diferenciar la parte de obstetricia y de pediatría además se van a invertir 3 millones 400 mil euros con cargo a la ITI de Jaén que una parte es un millón y medio para el hospital de Cazorla para el aparcamiento medio millón es para la UCI del hospital Alto Guadalquivir todos recordáis cuántas veces hemos hablado de los problemas de la UCI de Alto Guadalquivir de los problemas de infección de los problemas del circuito de climatización bueno pues va a haber medio millón de euros para arreglar todos esos problemas más de 600 mil para el hospital de segura de la sierra para arreglar la permeabilización y las goteras que tiene y más de 600 mil euros que van a venir a suplir la solicencia que tenemos como por ejemplo un TAC que está en el hospital de Alto Guadalquivir que tiene más de 20 años con lo cual 4 millones y medio 3 millones 400 mil por la ITI 1 millón 200 mil en el antiguo hospital 1 millón 200 mil en centros de salud de Andújar y de la comarca yo creo que estamos cumpliendo con la ciudadanía y vamos a ir a mejorar la calidad asistencial de Andújar y de toda la comarca de Andújar ese es el compromiso del gobierno de Andalucía y lo vamos a llevar a cabo anunciada la viceconsejera además que espera que el proceso de integración de las agencias sanitarias esté culminado a finales de este año pues nosotros queremos que ese trámite de integración de las agencias empresariales esté finalizado a final de este año estamos trabajando de mano de los sindicatos y la verdad es que el procedimiento va avanzado yo creo que será importante yo quiero aquí dar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores porque sus condiciones mejorarán y sobre todo la fluidez de personal de unos hospitales a otros se pueda producir que ahora también es uno de los inconvenientes y declaraciones también de Catalina García referidas a la vacuna al proceso de vacunación en Andalucía y también a la polémica con AstraZeneca una llamada de atención y de tranquilidad por parte de la viceconsejera que por cierto ha recordado una cifra a tener en cuenta y dice que hay medicamentos que tenemos en casa que son bastante más peligrosos que con respecto a la problemática que se ha desencadenado con AstraZeneca las estadísticas dice que se producen cinco personas afectadas por trombos entre un millón de habitantes Bueno pues yo creo que lo que hay que decir de los ciudadanos es que todas las vacunas autorizadas por la Agencia Española del Medicamento por la Agencia Europea del Medicamento son seguras todas son seguras estamos aprendiendo hemos aprendido durante años durante todo el año cómo enfrentar el virus ahora tenemos encima de la mesa vacunas que también tenemos que ir aprendiendo cuáles son los problemas de esas vacunas o cuáles pueden ser los problemas de esas vacunas quiero recordar que lo que ha dicho la EMA es que puede la estadística que tenemos encima de la mesa es cinco episodios trombóticos por un millón de habitantes hay medicamentos que nos tomamos de una manera habitual que pueden tener un efecto superior a eso yo creo que aquí lo importante destacar es que hay que vacunarse que ayer en Andalucía se vacunaron 78.000 andaluces que estamos con la primera dosis en el 13 de como 26% en el 6,27% con la segunda dosis que estamos enfrentando una cuarta ola que tenemos una hospitalización en 1.340 que en una semana hemos subido la incidencia que la tenemos en 180 en 24 puntos que hemos subido una hospitalización en una semana en 256 andaluces y desgraciadamente 44 en UCI lo que no ha pasado en otras olas porque siempre se subía hospitalización y después UCI y ahora estamos subiendo hospitalización lo más importante para poder salir de aquí es vacunarse así que los andaluces tengan seguridad de que todas las vacunas son seguras en representación del equipo de gobierno el concejal Pedro Luis Rodríguez fue el encargado de dar la bienvenida a las dos autoridades a la vice consejera y a la delegada de salud Pedro Luis Rodríguez aprovechó además de agradecer la presencia de las autoridades de pedir el compromiso de la Junta de Andalucía para con el hospital Alto Guadalquivir también quiero trasladar mi agradecimiento a la Junta de Andalucía por las inversiones que están realizando en nuestra ciudad en todos los centros sanitarios quiero aprovechar también la visita de la vice consejera para recordar porque es muy necesario en estos momentos recordar que tenemos que evitar que se pierdan algunas especialidades de nuestro hospital sabemos que se está trabajando para que no se pierdan pero es necesario intentar sobre todo los especialistas y los profesionales que se llevan a otros centros hospitalarios que se vuelvan a Andújar ese es un tema que nunca se ha politizado en nuestra ciudad el hospital es algo que está por encima de ideología política y me refiero a esto porque en el anterior gobierno de la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Andújar ha presentado muchísimas mociones institucionales pidiendo nuevas especialidades hoy día nos encontramos pidiendo nuevas pero por lo menos que se mantengan las que tenemos actualmente es muy necesario estas inversiones que está realizando la Junta de Andalucía en estos centros pero también es necesario el personal sanitario que presta esas especialidades y esos buenos servicios y así conseguir que no se deterioren los servicios que presta el hospital a todos los cuadros que vienen quiero resaltar la lealtad institucional que tiene el Ayuntamiento de Andújar con la Junta de Andalucía todos sabemos que el dispositivo de agrupación que se ha iniciado hace poco tiempo el Ayuntamiento de Andújar ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía lo que es el pabellón ferial y se está realizando toda lo que es la vacunación con total seguridad y también estamos colaborando en muchísimos temas de desinfección por lo tanto para finalizar reitero mi agradecimiento a la Junta de Andalucía por estas inversiones que está realizando en nuestra ciudad pero también insto a lo que es la delegada y la viceconsejera a que se solucione cuanto antes el problema que está surgiendo en la prestación de servicios especialidades en el hospital Alto Cuadrativio Otra delegada que nos visitó el viernes fue Soledad Aranda de Agricultura Ganadería y Pesca vino a presentar en Andújar el plan itinere de caminos rurales que va a permitir el arreglo del camino de los rubiales y también visitó los trabajos que se siguen para la nueva oficina de turismo en la planta baja del Ayuntamiento de Andújar ya que a través del grupo de desarrollo rural también va a haber una subvención para las obras que se siguen y para mí bueno un placer estar en Andújar como estábamos hablando antes una ciudad que da alegría entrar pese a las dificultades y yo decía que aunque caigan chuzos de punta esta ciudad es acogedora y muy grato estar hoy aquí bueno pues la verdad es que venimos o yo vengo pues a acompañar al alcalde en este caso para que me no solo para que manifieste sus inquietudes y las cuestiones que en cuanto a la consejería y al área que yo llevo pues podamos hablar de ello sino que también vengo a dos cuestiones una principal que es a presentar el plan itinere y la subvención que la consejería de agricultura da para el arreglo de un camino el camino de los rubiales un arreglo que va a contar con un presupuesto de algo más de 214.000 euros que van a ser financiados al 100% por la Junta de Andalucía y no solo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista administrativo la propia consejería se va a encargar de toda la tramitación administrativa del procedimiento desde solicitación hasta la ejecución de la obra y finalmente pues entregaremos ese camino arreglado conforme a proyectos al ayuntamiento ¿qué supone esto? Bueno pues yo creo que ahora el alcalde lo comentará que es una apuesta de la consejería de la Junta de Andalucía por los ayuntamientos ha sido una reivindicación constante la del arreglo de caminos agrícolas que al final no olvidemos nuestra provincia es fundamental vivimos prácticamente de otras muchas cosas pero en gran parte de la agricultura y arreglar los caminos agrícolas supone aumentar la competitividad de nuestras instalaciones agrícolas y por tanto ayudar a los agricultores y en este caso también a los ayuntamientos que bueno tienen muchísimos gastos que hacer frente pues a casi todos los servicios de sus municipios y como no pues necesitan de este apoyo que como no puede ser de otra forma la Junta de Andalucía y la consejería se lo presta y por otro lado estamos aquí en la planta baja del ayuntamiento justo en la puerta Nexa lo que antes era la oficina de la policía de Andújar que se va a convertir en una oficina también de un centro de información turística y bueno también gracias a una subvención que gestiona el grupo de desarrollo rural de esta de esta comarca una subvención de casi 65.000 euros en la que bueno el ayuntamiento va a condicionar pues como digo este equipamiento y va a dotar también de un servicio a la ciudadanía por tanto hoy estamos poniendo en valor inversiones para los ayuntamientos creo que es lo que debe hacer la administración autonómica apoyar y ayudar al final a las entidades que más cercanas y que más servicios prestan también el alcalde viene ahora de estar con la viceconsejera de salud también está por aquí el director general de servicios sociales con lo cual bueno hoy en Andújas también el gobierno de la Junta de Andalucía pone énfasis por la colaboración institucional con este municipio y bueno alcalde para cualquier cuestión vamos a tener oportunidad a lo largo de este día de poder hablarla que ya sabes que me tiene a mí y a la Junta de Andalucía muchas gracias colaboración institucional que también agradeció el alcalde Paco Huertas si ya he comentado las dos inversiones la delegada las dos vamos a pasar a visitarlas durante la mañana de hoy en primer lugar por la cercanía estamos acomodando lo que eran las antiguas instalaciones de la jefatura de la policía local que como sabéis se inauguró la nueva hace relativamente poco tiempo y ya teníamos previsto pues la actuación en las antiguas dependencias de la jefatura para adecuarlo a oficinas de turismo la oficina de turismo siempre ha estado en el torreón en un sitio donde había poco espacio donde quizás no tenía toda la visibilidad del mundo y yo creo que es un lugar privilegiado el ayuntamiento de Andújar para tener una oficina de turismo moderna con servicios digitales donde se puedan ver una representación de los productos locales de nuestra ciudad donde la atención al público va a ser bastante mejor donde se van a resolver los problemas de accesibilidad tiene también una sala de la estancia una zona infantil para que los niños puedan disfrutar mientras los turistas pues están acumulando información también supuso una intervención que yo creo que ha quedado muy bien y ahora verás delegada en el propio patio del ayuntamiento que se ha techado para que se pueda utilizar como sala de exposiciones y por lo tanto muy satisfechos de esa colaboración de la Junta a través de esa subvención para permitirnos poner en uso una infraestructura más en el municipio de Andújar y después qué decir de los caminos tenemos lo sabe bien la delegada tenemos un término municipal de 965 kilómetros cuadrados tenemos caminos municipales vías pecuarias caminos que pertenecen a la Junta yo creo que tenemos todas las combinaciones posibles y en este caso pues estamos arreglando a través de esta financiación de la Junta de Andalucía un camino fundamental que tiene mucho tránsito y que está en malas condiciones es una de las que incluimos en la solicitud de subvención el camino de los rubiales estamos satisfechos de que esta vía que une también con la parrilla que es un núcleo de población importante pues podamos arreglarla es una pena lo estaba comentando con la delegada también porque se incorporaba también en el camino de la Fuente de la Peña que está en muy malas condiciones pero al ser vía pecuaria ha sido imposible encajarlo en esa subvención vamos a ver si podemos seguir trabajando para encontrar una solución también a un camino que está bastante mal y está muy deteriorado y bueno todo lo que se puede invertir en camino a través de la Junta de Andalucía en el municipio de Andújar se da bienvenido se lo ahorra el ayuntamiento bueno y aquellos caminos públicos que son de la Junta pues también os pido que hagáis el esfuerzo de que esté en las mejores condiciones posibles y termino como empecé la verdad que ha sido siempre un placer colaborar contigo Solé lo empezamos haciendo con el centro de interpretación del Lince cuestiones que estaban atrasadas empezaron a rodar y afortunadamente aunque ya no depende de ti se está haciendo la obra y evidentemente desde el ayuntamiento de Andújar vamos a trabajar siempre desde la lealtad y la colaboración institucional porque lo importante son los vecinos y vecinas de nuestro pueblo cambiamos de asunto el ayuntamiento de Andújar informa que desde la concejalía de medio ambiente se está llevando a cabo fuera del casco urbano una actuación en varios puntos conflictivos donde se acumulan vertidos incontrolados uno de estos puntos donde se actúa es en el paraje de San Ginés donde era habitual observar una gran cantidad de basuras de enseres arrojado en la isla de contenedores situada al inicio del camino que lleva a la iglesia la actuación ha consistido en la ampliación de la plataforma de hormigón en la que se encontraban los contenedores encapsularlos y mimetizarlos con una valla de madera que además de estar en sintonía con el entorno impide ver la basura y enseres arrojados en su interior una llamada de atención al civismo y a la responsabilidad ciudadana ha hecho el concejal del área Juan Francisco Cazalilla y una noticia más el grupo municipal de Unidas Podemos en Andújar ha anunciado a través de una nota de prensa que viene trabajando desde hace meses en la recuperación de la comisión de seguimiento de la antigua fábrica de uranio la FUA un grupo que hace siete años que no se convocaba que se encarga de estudiar valorar y en su caso proponer medidas en función de las mediciones realizadas por la empresa Enresa a razón pues ya saben que es la empresa responsable del cuidado mantenimiento y seguridad de estas instalaciones Bueno esta comisión se ha recuperado ha celebrado una reunión de trabajo en la que los técnicos responsables de la empresa expusieron los datos arrojados en los últimos muestreos de la zona unos datos que indican que la situación se mantiene controlada y dentro de los parámetros establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear que es el organismo fiscalizador en la materia Unidas Podemos ha solicitado que en esta comisión de seguimiento se incluya a la Asociación de Antiguos Trabajadores de la FUA Y en la agenda del día destacamos que hoy de nuevo hay reunión de trabajo de la Junta Local de Seguridad Ciudadana con la presencia de Catalina Madueño un encuentro que trata de poner de nuevo sobre la mesa la situación de seguridad en el municipio con motivo de las restricciones sanitarias derivadas de la crisis y el dispositivo de coordinación tras la cancelación de la romería de la Virgen de la Cabeza cuando tengamos datos al respecto podremos contárselo porque tenemos las mismas dudas que ustedes y en la Plaza de España hoy el concejal de Turismo José Antonio Oria junto con el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación Francisco Javier Lozano presentan una nueva acción promocional de la Diputación a Jaén a tu paraíso es una promoción en el marco de la estrategia de reactivación turística provincial y que incluye entre el 17 de abril y el 30 de junio un total de 650 actividades gratuitas para que podamos redescubrir nuestro territorio y las posibilidades turísticas pues así lo dejamos como siempre agradeciéndoles que nos hayan elegido para su información que tengan una buena jornada hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información Radio Andújar